Continuamos en Estación Norte y seguimos con Jerry López platicando ahora sobre este proyecto que está dirigiendo en la ciudad de la Orquesta de Jazz de Ciudad Juárez. Jerry, háblanos de este proyecto, cómo va el proceso o cómo inició, cuál es el proceso de este proyecto. Bueno, te comento de una manera general, yo fui invitado también, la segunda parte de mi visita en México es porque se inició a nivel nacional por parte de Conaculta la Orquesta Nacional de Jazz y tuve la primicia de inaugurar como primer director de este gran proyecto. Entonces, como sabía que iba a pasar esta temporada de dos meses en Juárez, yo me dije, tengo que hacer algo en Ciudad Juárez, por los músicos, por mis amigos. Por el momento. Por el momento que estaba pasando. Entonces, decidí, bueno, traer esta propuesta de hacer nuestra propia orquesta. ¿Por qué? Porque ahorita hay el material, desde que se iniciaron con los programas de orquesta sinfónica, orquestas infantiles de alientos, están surgiendo una cantidad, yo estoy sorprendido, de nuevos instrumentistas, trombonistas, saxofonistas, etcétera, niños. Y hay varios ya, varios músicos que tienen ya un nivel suficiente para iniciar con este proyecto. Entonces, lo que hicimos con ayuda de algunos catedráticos de la universidad fue hacer audiciones. Hicimos audiciones, elegimos a lo que nos pareció los mejores instrumentistas que andan por la ciudad, así como también una cantante, vinieron como 20 cantantes. Estaba sorprendido, o sea, para la gente que dice que aquí no hay músicos, está lleno de músicos increíbles. Y, bueno, yo escribí, te digo, en esta formación que hice, yo estudié arreglo y composición. Ya. Tanto para Big Bang, orquesta de jazz y orquesta sinfónica. Entonces, tengo bastante material que, bueno, voy a aportar para este proyecto. Y, básicamente, está conformado por 18 músicos. 18 músicos. 18 músicos, 5 saxofones, 4 trombones, 4 trompetas, contrabajo, batería, piano, guitarra y voz, ¿no? Y, bueno, la dirección. Para mí, te digo, era importante iniciar con este proyecto. Así que, pues, va a haber muchas cosas, ¿no? La idea es poder llevar este proyecto a lugares donde la música no llega tan fácil, ¿no? Mediante clases didácticas a los niños de ciertas zonas de la ciudad. Esto, me imagino que será en conjunto con la Secretaría de Educación Pública. Así como habrá conciertos en las más grandes salas de la ciudad, ¿no? Diferentes programas. Y, bueno, pues, es un proyecto que finalmente va a pertenecer a la universidad, ¿no? Porque es la máxima institución que puede llevar esto a cabo, ¿no? Yo pienso que ahí hay una gran ventaja para estos niños. Ya que, tal vez, ellos, a diferencia tuya, ya no es tan necesario salir. Exactamente. Porque hay un cierto nicho, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que yo quiero forjar o contribuir a forjar con esta orquesta. Es decir, para esta orquesta, para estar en esta orquesta, tienes que tener una muy buena lectura a primera vista musical, un buen dominio del instrumento, y, además, empezar a improvisar y conocer sobre cuestiones del jazz. ¿Qué va a generar esto? Va a generar que el nivel de los músicos en Juárez, la gente que esté en esta orquesta, porque, además, queremos cambiar cada dos años, ¿no? Que esto sea renovable, que no sea de músicos que llegan y se haga un trabajo para diez años. No, no, no. Quiero que vaya cambiando y que le permita y que le dé eso que cuando yo era niño no existía. Ya. Esa esperanza de, bueno, yo voy a llegar a la licenciatura de la UACJ, voy a estudiar, me voy a matar cinco años, pero sé que después voy a llegar a la orquesta y esa orquesta me va a permitir trabajar y me va a llevar a las mejores salas de conciertos y voy a representar mi ciudad, ¿no? Esto es un motor generador de mejores músicos, ¿no? Sin duda. Y yo creo que también eso nos obliga a la institución también a voltear a otras ramas del arte que pueden estar por la misma situación, como el teatro, la danza. Por ejemplo, ¿no? No, entonces. La literatura. Por ahí va la cosa. Jerry, el tiempo se nos acaba, es así la televisión, pero te queremos agradecer y de verdad a nombre de la universidad por tu aporte a esta disciplina de la música que en Juárez, como lo sabes, desde principios de la primera mitad del siglo XX ha habido una gran efervescencia del jazz. Ahora contamos con músicos como el maestro Roy Ramos, gente muy importante y qué bueno que en esa ciudad donde siempre había habido una gran tradición jazzística, regrese gracias a proyectos como los que tú diriges. Así que, pues, muchas gracias. No, muchas gracias. Un placer y, bueno, gracias a la institución por apoyar esto y esto va a crecer enormemente. Muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con nuestra sección postales donde hablamos de la actividad cultural de la región. Así que, pues, vamos a postales. Por cuarto año consecutivo se realizó el Festival de Jazz en Ciudad Juárez, mismo que se celebró de manera simultánea en la ciudad de Chihuahua y el último fin de semana en la ciudad de Parral. Fue una semana llena de grandes presentaciones, en donde casi 3 mil asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar del trabajo de grandes exponentes del jazz y así ser testigos del enorme talento nacional, internacional y juarense. El Teatro Víctor Hugo Rascón Banda y el experimental Octavio Trías del Centro Cultural Paso del Norte se convirtieron en recintos de diferentes ritmos y fusiones del jazz, teniendo como invitados a músicos de talla internacional. A la par de la semana de conciertos, en el Centro Universitario de las Artes se ofrecieron clínicas de contrabajo, guitarra, saxofón, voz y batería. Estos espacios fueron dirigidos por profesionales del jazz, atendiendo aproximadamente a 80 estudiantes del género. Este festival contó con el debut de la Orquesta de Jazz de Ciudad Juárez a cargo del reconocido Jerry López. Con una majestuosa presentación, hicieron vibrar al público que logró sentir el swing de esta recién creada orquesta. Festival de Jazz en Ciudad Juárez, una postal de la cultura fronteriza. Estos espacios fueron dirigidos por profesionales del jazz, ¡Suscríbete al canal!